A continuación, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao, a Calzón Quitao, a Calzón Quitao. Pero claro que sí. Bueno, mi querido Jaime, me imagino que ayer usted se sentó juicioso a ver el primer capítulo de la nueva producción del canal RCN, La Las Spades. ¿Qué opinas al respecto? Sí, señora, muy juicioso. Yo pues tengo que confesar que no soy muy amante de las novelas, prefiero pasarme una plataforma, pero hay que hacer el trabajo. Entonces sí me sentí muy juicioso a verlo. La verdad no es que me haya gustado mucho, no me atrapó. Tiene muy buenos actores. La historia me parece chévere. Pero, Negrita, es demasiado estereotipado para mí. Muy caricatura, muy caricatura. Exactamente es eso. ¿Qué hace como la diferencia de clases sociales? No me parece chévere, la verdad. No me parece que sea chévere porque a veces me di cuenta que a algunos se les notaba chévere, a otros se les veía como postizo, unos se veían como súper reforzados. Entonces la verdad no es que me haya gustado mucho. Llego un momento en que como que le perdí el ritmo, el hilo, entonces como que me puse muy disperso. Entonces yo creo que todo eso hace parte de ese análisis que pronto les traía hoy, que no es que me haya atrapado mucho, que hay que esperar un segundo nivel. Me gusta la historia. Me gusta la protagonista. Me gusta mucho, Negra. Me gusta mucho. Lo hace muy bien, sí, señora. El muchacho que es nuevo también, él lo hace muy bien. Yo no lo conocía, Negra. Es un teatro teatrero, es un teatrero. Yo tampoco lo conocía, por eso decía ayer y te preguntaba. El chino es teatrero, con razón que tiene una soledad actoral. Él es actor y actor de teatro más que todo. Pero me parece muy chévere, la verdad. Me encanta ver a Mauricio en su papel. También Zulma Rey me parece que lo hace bien. Pero como te digo, hay unas cosas ahí como de diálogo y cosas que no me atrapan mucho, la verdad. Y a ti, ¿qué te pareció, Negrita? Pues a mí, de acuerdo a que yo le había contado cuáles eran las opciones que tenía con relación a las espadas, sobre todo la voz del protagonista, pero a mí sí me gustó mucho la historia. Además, me gustó que a pesar de que estoy de acuerdo que es absolutamente clichetuda, que es el estereotipo, pero que es la única manera de abordar un tema tan sensible todavía para nuestro país, porque aquí las mentalidades no están lo suficientemente abiertas para aceptar que hay un universo que se llama comunidad LGTBI y que dentro de esta comunidad están los transgéneros, están los transexuales, están los pansexuales. Hay una cantidad de clasificaciones o de preferencias que, pues, uno tendrá que aceptar porque las da la naturaleza. Entonces, eso me parece valiente de RCN. A mí sí me gustó, me gustaron los escenarios, me encanta el personaje de Mauricio Vélez, que es una diversión, porque obviamente es un, yo no podría decir si es traqueto o qué es, pero es un perro más. Un labaperros con ínfulas, pues, de millonario. Entonces, a mí me pareció una puesta en escena muy divertida, una puesta en escena, pues, fresca, oxigenante, porque es una manera de acercarlo a un mundo que uno se imagina de todo lo que escucha a otras personas, pero que realmente jamás ha estado en contacto, ni siquiera visualmente, como lo puede presentar la novela de La Las Spas. Es verdad, Negrita. A mí hay que también resaltar que es una novela ligera, que uno no tiene que estar súper pendiente. Comedia, es comedia, comedia. Una comedia, por ejemplo, es súper ligera, Negrita, no es así. Esas novelas de los procesos que uno tiene que sentar a pensar qué está pasando y por qué, si se perdió un minuto, perdió toda la historia. No, me parece que es muy colorida, eso sí tiene mucho colorido visualmente. Y pues, Negrita, la verdad es que, nada, esperar, a ver, de pronto sí toma otra preferencia por los colombianos, porque en Rating, Negrita, no le fue mal. Y yo siempre he dicho, por más de que a una producción le guste o no le guste, si no ocupa el primero o segundo lugar para mí, es muy difícil que después lo vuelva a lograr. Muy difícil. Pero mira, la verdad es que, mira, el protagonista se llama Ricardo Mejía, es un muchacho que ya trabajó en la novela de Elonita Vargas y obviamente su gran formación es teatro. Y mira, si miramos los ratings de la franja, de la franja Prime, pues están todos como muy cercanos. Quedó Dallas Spa en el sexto lugar, después yo diría que en el quinto, porque no te hicieron siempre esa parte, entonces quedaría, quedó como en el quinto lugar, está entre las cinco primeras de la franja Prime, y la diferencia no es tan abismal, como cuando RCR marcaba dos puntos o tres puntos y Caracol marcaba diecisiete. Bueno, es verdad. Aquí tenemos seis punto ocho, yo pienso que esta novela va a subir con el paso de los días, y fíjate que curiosamente fue muy bien recibida por los televidentes. Los comentarios son muy elogiosos para la producción, y también pues felicitan al canal RCR por atreverse. El director de esta novela es, y además el escritor es Juan Francisco, ¿te acuerdas nuestro Juan Francisco director? Héctor, que me imagino tú prontamente tendrás algún acercamiento con él. Juan Francisco Domínguez, creo que se llama él. Entonces, él le escribió, él es la persona pues que también la dirigió, entonces es una apuesta, a mí me parece inteligente y arriesgada, que la gente la ha recibido muy, pero muy bien, especialmente la comunidad LGTBI, porque dice que los están tratando con respeto, y que por primera vez, pues uno de los integrantes de su comunidad, pues el protagonista de una historia en televisión. Entonces, esperemos que le siga, que le siga funcionando. Acuérdate que yo siempre he dicho, mira, uno puede medir el hecho de una producción si sube el rating, ¿te acuerdas a lo que pase con el rating? Ah, ¿qué está pasando? Querida, la dona Meti la Fea le entregó, dejó 9.2 de rating en el último capítulo. O sea, la diferencia más o menos son dos puntos, dos unidades, algo. Entonces, hay que dejarla que caliente, hay que dejarla que desprenda, que pues empiece a volar. Pero a mí me parece que va muy bien. Yo siempre lo he dicho y ayer lo dije, hay que creer en el proyecto, hay que dejarlo que despegue, que madure, que evolucione, obviamente estamos hablando del primer capítulo, de cómo le fue en el primer capítulo. Para mí, yo siempre sigo pensando que es muy difícil que de un momento a otro ocupe el primero y el segundo, pues tiene mejor dicho que cambiar la historia. Obviamente, mi Manu que empezará a dar la pelea con Para Quererte y Enfermeras, que estamos viendo que está a dos puntos, aproximadamente 1.2 de rating. Entonces, yo creo que ahí va. Lo que pasa es que está enfrentado, obviamente, y directamente a Pedro el Escamoso, negrita. Estamos viendo que es 11.3 de rating. Lo que pasa es que sí, estaba mirando a ver si de pronto me pasaban la curva, porque aquí lo que vemos es que la gente sí se cambió el canal, sí se pasó de canal. O sea, vemos que está en noticias, viene el desafío, después del desafío pasa la gente a verse Pedro el Escamoso y Pedro el Escamoso sube la sintonía. En cambio, Lala lo baja. Entonces, yo creo que la gente se dedica como a canalidad. De pronto les pasó lo mismo que a mí, que llegó un momento en que ya no los atrapó y se volvió disperso. Pero uno va ahí mirando y examinando y dejándose llevar exactamente por la historia, porque la verdad los personajes me gustan, los protagonistas me gustan, me parecen muy chéveres. Y la protagonista me parece muy, muy chévere. Me parece que es muy buena actriz. Una excelente actriz. Pero además, mucha gente se está quejando que está muy tarde. Claro, lo que pasa es que Lala se va a estar a las 10 de la noche. Y uno a las 10 de la noche ya está entre la cobija y pegando el ojo, ¿o no? Pues me grita. Cuando se va a levantarse a las 4 de la mañana, pues uno dice, bueno, ni modo, yo aquí me voy. Para que pueda dormir las 6 horitas y me pueda levantarse y la joven hasta por acá. Entonces, pero bueno. Además, hay que esperar. Eso es verdad, me grita. Jaime, hay que esperar. Hay que esperar, perdóname, redondeo mi idea. Hay que esperar a ver cuál es la propuesta del canal Caracol, porque usted ya sabe que se va a acabar. Pedro del Escamoso, habrá que esperar a ver si cuando se vaya Pedro del Escamoso, el desafío sube en primer lugar o la reina del flow pues hereda el rating de Pedro del Escamoso. Ok, sí, habrá que esperar. Lo que yo decía, negrita, con respecto a la tendencia que la gente está viendo a la televisión mucho más tarde, es porque de verdad los televisores se están prendiendo mucho más tarde, negrita. Están siendo prendidos hasta mucho más tarde en la frase. Uno se pone a ver antes, después del noticiero, de la última edición de los noticieros, como que no le ponía mucho interés, como que eran las producciones que ya no les gustaba, pero resulta que ahora están reforzando porque están dando cuenta que hay muchas personas que se acuestan tarde, que después del noticiero se ponen a ver televisión, o que para nosotros que las 7, 8 de la noche ya está de noche, y uno ya empieza a cenar y empieza a hacer como esta evolución para acostarte a dormir, hay gente que hasta ahora a las 10, 11 de la noche está haciendo este ejercicio. Entonces, pues, uno está mirando a ver qué pasa, y la NASA está pensando también en saber la importancia en esos horarios militadinos. Lo que sí le quiero decir, mi querido Jaime, y justamente lo sustento con la experiencia, cuando nosotros tuvimos el programa Véngale Cuento, que Véngale Cuento, que era de Telecolombia, pasaba a las 10 de la noche. Yo no lo podía creer la cantidad de gente que veía Véngale Cuento entre las 10 y las 11 de la noche. A veces más tarde, porque obviamente pues iba corriendo la programación. Y la diferencia de progresiones que hay entre el público, que está en la franja Prime, de las 7 a las 10 de la noche, y el público que llega a ver televisión después de las 10 de la noche. Porque generalmente son gente profesional, que sale de su oficina sobre las 8 de la noche, o que tienen una vida social muy activa, que van a cócteles y toda la cosa, y llegan sobre, salen a las 9 de la noche del cóctel, y llegan a su casa sobre las 10 y venden el televisor. Entonces los comentarios que me hacían, yo no lo decía, era de médicos, de ingenieros, de abogados, de gente después de un nivel intelectual un poco superior al médico. Entonces son públicos distintos. Sí señora, pero te se cuenta Negrita, que durante el tiempo uno pensaba que no era tan importante esa franja, pero resulta que en esta etapa, en esta época, sí es muy importante, tanto que los noticieros última edición de los dos canales se volvieron súper importantes también para ellos. Es exactamente por lo que tú dices, por la clase de gente que llega a ver televisión a esa hora. Además también Negrita hay que acordarse una cosa, que hay gente trabajando en multinacionales que tienen un horario de trabajo diferente al de la mayoría de los colombianos. Entonces también es un horario más complicado. Bueno, pues en todo caso es el primer capítulo, veremos, yo vuelvo y repito, ojalá que les vaya bien, porque lo que necesitamos es oferta televisiva, como hay una oferta en lo virtual. Entonces qué chévere que uno dice, bueno, veamos aquí en la camita, acostados, a la distancia, miremos pues la novela que hay a las 10 o a las 9 o a las 8. Finalmente los beneficiados somos nosotros, los que somos televidentes, ahora cómo es que se llama para los que seguimos lo virtual, los virtualtentes, una cosa así. Y a mí honestamente sí me gustó, y me gusta, por ejemplo, estoy ansiosamente esperando el primer capítulo de Café, porque me parece que puede ser sumamente atractivo. Yo también Negrita, eso sí lo estoy esperando con mucha ansiedad, porque quiero ver exactamente la historia, quiero ver los personajes, ahí sí me siento mucho más juicioso a verme el capítulo, ahí sí señora. Bueno, mi querido Jaimito, ayer su mercesito habló de las nuevas producciones que tiene Nea Plataforma Netflix para el 2021, ¿verdad? Sí señora, los estamos acá. Los programas y los productos que mencionó, hay uno que es el documental de Diomedes Díaz. Pues la gente tiene que saber perfectamente cuál es la diferencia entre un documental y un seriado o una novela. Entonces, pues el documental está apegado a la realidad de la vida, del personaje o del acontecimiento que están presentando. La novela pues tiene un porcentaje de realidad, pero un alto porcentaje de ficción. Pues resulta que los señores, pues uno de los hijos de Diomedes Díaz, Rafael Santos, ha salido a la palestra cuando conoció esta noticia a decir que Netflix no les pidió ninguna autorización, que no consultaron con ellos para hacer este documental. Yo tengo un dato que no sé si vendrá a cuento en este momento, pero cuando el canal RCN firmó Diomedes Díaz para hacer la novela del cacique de la Junta, el compromiso fue por cinco años y no solamente por la novela, sino también por otro producto más. Podría ser película, podría ser seriado, podría ser documental y pues en este caso no tendrían por qué consultarle a la familia si es que los que hicieron el documental es RCN, pero como hasta el momento no se sabe quién lo hizo, porque usted sabe que Netflix y todas las plataformas están ansiosos de comprar producto de América Latina, del país que sea, porque se han encontrado que los mayores suscriptores de sus plataformas somos los latinos. No sabe, ellos no han dicho quién, pues les ofreció el documental Diomedes Díaz, pero ellos lo compraron y por eso lo están anunciando. Pero ahí se ve que habrá pleito, pleito entre los productores del documental y la familia de Diomedes Díaz. Pues, Negrita, esperar a ver qué pasa, porque cuando empiezan esos conflictos y empiezan esas peleas y empiezan que son documentales o historias no autorizadas, uno se la ve porque dice, aquí va a contar algo que la gente que está involucrada en la historia quiere que se tape. Siempre pasa eso, siempre está como esa espirita que uno dice, no le quieren dar el aval porque algo está contando que no les convierte. Yo creo que eso le pasará a este documento, habrá que esperar a ver cuándo sale para verlo, porque hay que estar pendiente que exactamente es diferente el documental de un seriado, el documental es una narración donde unos hechos depende de lo que como la forma del director lo haga y el seriado ya es una cosa más larga, más, más, no sé cómo decirle, pero vas a buscar la explicación ética, lo digo porque se me embolató la idea, pero sí tienen una diferencia muy grande, Negrita, y la verdad hay que esperar a ver qué es lo que dice este documental y qué tanto se rige a la realidad. No, porque de repente puede ser un documental hecho con base en publicaciones de periódicos, en videos, etcétera, etcétera, pero también puede ser un documental con testimonios de los amigos, de la gente cercana, de la familia y todo eso. Entonces no van a quedar indicados exactamente qué tipo de documentales, pero desde ya hacia vecina la pelea, porque usted sabe que Diomedes Díaz es una marca que registraron los hijos, Rafael Santos, y que para utilizar esa marca o el nombre de Diomedes Díaz hay que pedirles autorización porque ellos cobraron porcentaje. Yo no sé si nosotros aquí contamos de una agrupación que se llama Los Hijos de Diomedes o Los Herederos de Diomedes, una cosa así, que está conformado por una gran cantidad de músicos que fueron parte de la agrupación de Diomedes Díaz y no pudieron salir a la palestra pues a tocar y a presentarse porque Rafael Santos les exigió el 30% de cada una de las presentaciones o de cada una de los conciertos por utilizar el nombre de Diomedes Díaz, de su papá. Pues Negrita, eso es un negocio literalmente, no es nada más sino un negocio. Exactamente, entonces ahí de cuenta mi querido, no sé qué otra chisme, si tengas un merced por allá. Bueno, yo tengo un chisme que les quedé viendo ayer que era el de Marbel. Ah, ¿qué pasó con Marbel? Resulta que la reina de la Tecnocarrilera, después de su incursión como presentadora, o indicada en Masterchef, está alistando maletas y está ensayando porque se va a una gira a Estados Unidos a mitad de año, Negrita, está planeando todo, más o menos está esperando visitar siete ciudades, las personas que están detrás de ella, su manager y todo, están haciendo esos contactos para que de verdad valga la pena irse a Estados Unidos. Pero ella ya está muy juiciosa, retomando los ensayos y todo para irse a los Estados Unidos. Bueno, pues ella tiene muchos seguidores en Estados Unidos, ¿no? Y aparte de eso, el último tema, no el que grabó a dúo con Pipe Bueno, sino el de ella que se llama Adicta al dolor. Adicta. Tremendo éxito. Sí. Pero tremendo éxito. Yo pienso que la reencontró justamente con el truco y con sus admiradores, pues me alegra mucho que Marvel se vaya. Otra que se va, pero de gira para Europa y ahora ya hemos contado es ahora Cristina Geyner, ¿no? Un mes. Ah, Cristina Geyner, sí señora. Se va un mes y está haciendo... Se va con quién? Se va con Darío Gómez, se va con... Se me fue el nombre de Pereira, que es muy bueno. Bueno, Ericka me acuerdo del nombre, pero se va con Superestrella de la Música Popular, ahí la única desconocida es ella. Bueno, Negrita, y la verdad, está dando mucha lora porque ya está publicando sus fotos, es su Only Find y mejor dicho, todo el mundo está hablando de esas fotos, que no son vulgares, que sí son vulgares, que no son fotográficas, que son artísticas, obviamente las mismas, nosotros aquí tuvimos una del antico, Negrita, pero pues la gente ya está metida ahí y está facturando, ella ya por esas incursiones en el Only Find. Bueno, pues cada uno se gana la vida como cree que se la debe ganar o como puede, ¿no? Entonces me parece muy bien. Pues bueno, mi corazón, ¿qué tal si nos vamos a nuestra pausa de la hora y ya regresamos aquí en la canción que te haga un ufabaya? Chieticos, hay. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online, 24 horas de entretenimiento, señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales, evolucionan. Catatumbo es más. Más de 170 humedales para la recarga hídrica y sostenibilidad del territorio. 25 comunidades indígenas que representan la riqueza cultural, espiritual y ancestral del pueblo motilón barí. Biodiversidad, hogar de especies únicas y exóticas que realzan la grandeza de su selva. Bosque, el 57% de los bosques de Norte de Santander se encuentran en este territorio. Una gran red hidrológica que suministra agua para el desarrollo social, ambiental y económico de Norte de Santander y de Colombia. Alternativas sostenibles, un territorio potencial para producción y despensa agrícola del departamento y del país. Corponor, sostenibilidad ambiental y cambio climático. Todos por el agua. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. vecina, ¿cómo le parece que anoche revisé el CISBEN y no aparece en mi puntaje que es que una letra y un número? Tranquila, mi B, es que lo que me explicaron es que lo están modernizando. Ah, pero es que yo ahora estoy en A1. ¿Eso qué es? Son grupos. En A y B estamos los más pobres, en C los que no necesitan tanto y en D los que no requieren nada. Además, cada letra viene con un número. Por ejemplo, usted que es A1 tiene más necesidades que un B5. O sea, que nos organizaron por grupos. Sí, además, pueden encontrarnos más fácil, porque saben en qué parte del municipio estamos los más pobres, para que los programas sociales puedan encontrarnos. El CISBEN avanza en su actualización y mejora para ustedes, para todos. Estas son las voces que te acompañan todos los días en Radio Online. Graciela Torres, Jaime Alfonso, Alexa López, Aida Valencia, Mónica Sierra, Marta Liliana Ruiz, Marilyn Patiño, Carlos Reyes, Cristina Lidi, bajo la dirección general de Jairo Chaur, Radio Online. ¿Más preguntas sobre las vacunas? Aquí te damos cuatro respuestas para salir de dudas. Primera, no serán vacunados los niños, niñas y adolescentes hasta los 15 años, debido a la ausencia de evidencia sobre la eficacia de la vacuna en estas edades. Segunda, las mujeres embarazadas tampoco serán vacunadas por la misma razón. No se tiene evidencia sobre su seguridad en períodos de gestación. Tercera, la población migrante en condición regular. Sí está incluida en las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación en el mismo orden. Cuarta, la vacuna funciona después de completarse las dosis requeridas y cuando el cuerpo genere sus propias defensas. Esto toma tiempo, así que debes seguir usando tapabocas, manteniendo el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Call. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es tu radio online. En el oriente caldense habita el tití gris, un primate endémico de Colombia. Esta especie, vital para la regeneración y conservación de los bosques donde habita, se ve amenazada por la destrucción de su entorno natural y por el tráfico ilegal de fauna silvestre como mascota. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas, propiedad de Corpo Caldas, se ha especializado en la conservación del tití gris. Los ejemplares rescatados del tráfico ilegal son atendidos por un equipo de profesionales que recuperan las condiciones físicas, comportamentales y sanitarias propias de la especie para regresarlos a su hábitat natural. Radio Online, la nueva forma de ver la radio. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, mucho rato que no tenemos invitado a Roquero, ¿no? Y mucho menos una rockera. Rockera, sí, señora. Sí, señor, pura rockera. Bueno, a esta hora de la tarde va de la tarde aquí en Colombia, me imagino que la noche, por allá son las 10 de la noche, un poquito más tarde. En Holanda, saludemos a Grace. Grace, muy buenas, no sé, será ya muy buenas tardes acá. ¿Cómo está? Hola, de grita. Vamos a estar aquí con ustedes. Aquí son las 10 y 10 de la noche. Exactamente. Bueno, Grace, el tema está buenísimo, ¿no? Aparte de ese roquerito. Es roquero. Chévere, chévere. ¿Qué te guste? Bueno, ¿quién le escribió el tema? ¿Quién le escribió el tema? ¿No lo escuchas? ¿Grid, ¿estás escuchando bien? Un poquito pesado. A ver, dime, ¿quién le escribió el tema? ¿Me estás preguntando? Sí, ¿quién le escribió? Yo, yo lo escribí, soy canta, doctora. Hágame, por favor, me parece muy, pero muy chévere el tema. Bueno, Grace, hablemos, ¿qué hace una boyacense, una colombiana en Holanda? Ah, bueno, negrita, me trajo el amor que podemos hacer así en la vida. Es un holandés el que te llevó a vivir allá y ese fue el amor que hizo parte de esta canción, que inspiró esta canción o qué? Cuéntanos un poquito. No, esta canción, afortunadamente, es un buen esposo, es un excelente esposo. Sí, él es holandés, él es holandés, él se llama Roel de Heer y también por eso mi apellido, ¿no? Grace de Heer, pero no, esa canción no está inspirada en él. Pero bueno, Grace, hablemos un poquito de su carrera musical, la empezó aquí en Colombia, la ha continuado en Europa, ¿cómo estamos hoy? Bueno, te cuento, negrita, yo hice una pausa súper larga, una pausa de más de ya casi que 12 años, como que pensé, ah, bueno, me gusta cantar, me gusta componer, pero dejémoslo ahí y fue el año antepasados a finales que pensé, yo voy a volver a cantar, yo voy a volver a sacar mis canciones y mira que lo hice, saqué mi álbum en el 2020, en octubre y hasta ahora, gracias a Dios, he tenido muy buenos resultados, estoy súper contenta con los resultados. Bueno, y durante esos 12 años, ¿a qué te dedicaste? ¿Por qué decidiste parar la carrera musical? Bueno, pues, vivo en Holanda hace 11 años y también estuve cantando en Bogotá, en Panamá, y en Bogotá cuando estaba cantando pues dije, ah, voy a dedicarme a otra cosa, no sé, porque pues, el estar siendo músico a veces es muy difícil, ¿no? Encontrar quizás la audiencia, encontrar la gente, el apoyo, entonces dije, bueno, dejemos ahí como mi sueño a un lado y voy a seguir con mi vida y después de eso me vine para Holanda, hice mi viñida, tengo dos hermosos hijos, entonces hice lo contrario a lo que muchos artistas hacen, ¿no? Hice primero mi familia y después me dediqué a la carrera, entonces aquí estoy otra vez con mi música. Bueno, Grace, mientras estuve aquí en Colombia, ¿cuál era su nombre artístico? Discúlpame, Negrita, que no te escuché bien. Antes de que viajaras para Holanda, aquí en Colombia, ¿te conocerías un nombre artístico? ¿Te identificabas como Grace? ¿Cuáles fueron los temas que te escuchamos tuyos? No, me decían, Grace Salazar es mi nombre, entonces me conocían como la chica que hacía los covers de Cranberries, de Alanis Morissette, de Shakira, de muchos artistas, entonces como que era muy gracioso porque yo soy de Duitama, de Boyacá, y me veían en un bar y me decían, ay, tú eres la chica que canta súper chévere, no sé qué más, de Cranberries, puedes cantarte una, entonces era algo súper bonito, y bueno, mi nombre era Grace Salazar, digámoslo así, aquí fue que ya hice mi nombre como tal, Grace De Geer. Bueno. O sea que este es el primer álbum que sacas ya como como una música consolidada, ya como de verdad una artista, ya en serio, digámoslo así. Digámoslo así, así es, sí, exactamente. ¿Y todos los temas que están ahí son composiciones tuyas? 100% y tengo muchos más, eso hay una cantidad de temas que están ahí en la cola. Pero bueno, hablamos un poquito de algunos de los temas que están en este trabajo pues, discográfico. Dime, sí. Sí, que hablemos de algunos de los temas, este que estamos escuchando, que ya escuchamos, que piensa que me pareció muy chévere, además que es rockcito, además hace mucho rato que aquí en nuestro país no aparece una niña que cante rock, aquí en Colombia, en Holanda, me imagino que habrán muchísimas. En Holanda, más que todo, predomina mucho la música electrónica, les encanta. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿cómo ha sido tu trabajo en este momento como cantante? ¿Lanzas este disco, esta producción discográfica, la lanzas en Europa, qué tanto está en Holanda sonando, qué tanto está en Europa, en los Países Bajos y bueno, aquí en Colombia, ¿cómo le ha ido? Bueno, Jaime, aquí estoy súper contenta, la respuesta ha sido muy favorable. Hay un tema mío que se llama Quiero, que es guión violín y ha gustado mucho. Ha sonado aquí en radios holandesas, también en radios de Inglaterra, Alemania, Bélgica, Austria y ha gustado mucho y España, España también porque yo firmé también con un saldo español, hacen música y ellos también lo han puesto en varias radios españolas, entonces está sonando bastante varios temas míos, eso es algo súper, súper chévere. Bueno, Grace, es muy difícil ingresar a el mundo de la música en Holanda. Bueno, depende, depende porque sabes que conozco muchos músicos aquí también de Latinoamérica, también muy buenos, muy buenos músicos, pero yo creo que no es como tan fácil, yo creo que hay que contar pues con mucho talento, segundo, contar quizás con la gente que realmente te dé el apoyo para iniciar una carrera musical porque yo diría que en ningún lado es fácil, es realmente un mundo bastante competitivo y es como que tienes que destacarte como un grano de arena en la playa, tienes que sobresalir de alguna manera, entonces pues no ha sido muy fácil pero pues gracias a Dios nos ha ido bien. Bueno, quiero saber exactamente, tú dices que firmaste allá con la disquera, que tus canciones están sonando, esas canciones están en español, están en holandés, están en inglés, ¿cuál es ese idioma con el que también intentas abarcar los Países Bajos? En español por ahora y en mayo vamos a lanzar mi primer single remix de una canción que se llama Tú Sabes, se va a llamar You Know It y va a estar en inglés y va a tener una estrofa pequeña en holandés, entonces voy a a impulsionar con esos idiomas que también va a gustar mucho. Bueno, Grecia, se dice que tiene muchos amigos de músicos latinoamericanos, obviamente en toda Europa hay mucho latino, mucho artista talentoso. ¿Cuál fue el primer contacto? ¿Cómo se dio la grabación de su primer tema y que lo programaran en las radios europeas? Bueno, en las radios europeas fue más que todo por mi manager, él se llama Tom Pierce, es inglés y lo mismo Franklin Selin, que es holandés. Yo también firmé contrato con ellos para hacer un tour cuando sea posible que esta pandemia nos dé permiso, esperemos pronto y ellos organizaron todo, lo organizaron por emisoras y como ha gustado tanto ya ha entrado también a listas acá de top 40 y ha sido espectacular, espectacular porque la gente acá en Europa también en estos momentos ve a los latinos como más como el lado pues reggaetón, más por el lado super latino y como que rock en español pega muy chévere entonces creo que eso es lo que ha impactado también. Bueno, hablemos un poquito que su esposo también es músico, ¿está vinculado a este mundo? No, 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 no es músico pero tiene un oído espectacular, tiene un oído que él, mejor dicho, me dice todo, me dice como que wow, aquí no sé qué más esto, así él no entienda, bueno, él habla español, pero no entienda algunas palabras o algo, me dice como que hiciste mucho esto y lo otro, entonces tiene un oído espectacular, pero no, no es músico. Pero la polla. De todas las canciones que tiene el disco que lo lanzaste, ¿cuál es la canción que está dedicada para él? Porque alguna canción debe estar dedicada para él en estos 11 años de matrimonio que se llevan, ¿no? ¿A tres años? Bueno, ¿cuál canción? ¿A tres canciones? Las tristes, no. Mágico, se la dediqué a él, Llévame, también se la dediqué a él que es una canción súper, súper chévere, y quiero que la canción del violín que es una canción de cuando estás iniciando una relación y sientes esas mariposas en el estómago, sientes esa sensación de que quiero verlo, quiero estar con él, lo necesito, todo eso dicen en las canciones, entonces, son para él. Ajá, ¿y en esas tres canciones? ¿Cuál le gusta más a él? ¿Y cómo canta tu canción? La de violín. ¿Y violín se llama? La del violín se llama Quiero, y no, pero espérate, ¿sabes qué? También hay otra que se llama Tú Sabes, pensé en muchas parejas, pero también pensé en él, porque la canción de Tú Sabes, tú se la dedicas a la persona que mejor te conoce, en este caso, él conoce muy bien, entonces, Tú Sabes, también es una canción para él. Pero bueno, hablemos ahora de las expectativas, pues ya en Europa le ha ido muy bien, porque ingresar allá es bien difícil y sumamente competido. ¿Cuáles son sus expectativas en América? Y sobre todo, pues en Colombia. Ay, en Colombia quiero que me conozcan mucho, porque en los Estados Unidos también ya estoy sonando en varias emisoras, en algunas radios locales, también tenemos un publicista allí que está haciendo los contactos espectaculares y pues bueno, tengo unas expectativas súper altas. Tú Sabes que el que sueña en grande, consigue cosas en grande, entonces esas son las expectativas. Bueno, yo quiero irla a cantar, negrita. Yo quiero irla a cantar, quiero. Eso quiero, yo quiero irla a cantar, quiero. Yo quiero irla a cantar, quiero, a ver. ¿Pueden ir, ¿Quieren? ¿Quiero? Quiero, ¿Queremos? Quiero. Claro. Dale. Me causa un poco de risa porque siempre como que me piden la canción la que no tengo en la cabeza, pero vale, vamos. A ver. Quiero tu boca, ya me provoca, así como cuando tengo sed, de esa manera, en que me miras, siento, voy a desaparecer. Y ahí sigue el corito. Siento, siento el mismo cielo cuando estoy contigo. Siento que la noche nos queda muy corta. Siento que la vida... Bueno, ahí sigue. Pero muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y conciertos, Grace? Dime, Negrita. Conciertos, por ejemplo, conciertos programados, alguna gira, de repente para acá, para América, para Estados Unidos. Sí, sí, tenemos planeada una super gira. Está planeada una gira para los Estados Unidos, para Nueva York, para Filadelfia, para Los Ángeles, para Atlanta, para Sudamérica también, para Colombia, por supuesto, mi país hermoso, México, Chile, también están en esas cuestiones, Panamá, Costa Rica, pero eso ya viene, ya una vez la pandemia nos lo permita. Pero sí, hay mucho contacto también en Ibiza, en Ibiza también. Hoy escuché que en Ibiza también van a querer una presentación. Bueno, ¿y cuál es su misquera? Tengo, bueno, el sello que es la distribución se llama Awesome Music, ellos son de España y tengo To Be Franks Records, que ellos son los que me están haciendo la cuestión del tour, del booking y la nueva producción. Son dos, una inglesa, holandesa, bueno, es una inglesa holandesa que es una disquera y la otra que es la española. Bueno, hoy día nos hablaste de los países donde vas a hacer gira aquí en Latinoamérica y cómo te va a ir en esos países, ¿qué te han dicho? En México, bueno, en Colombia ya sabemos que ahí estás entrando con fuerza y en el resto de los países, ¿cómo te ha ido? En México les gusta mucho, piensa en mí, también me lo han hecho cantar, piensa a mí, les gusta mucho, también les gustó mucho Quiero, un mágico también, eso está sonando en los 40 en varias ciudades de México y bueno, me escriben también mucho de Chile, la gente en Chile es súper linda conmigo, me mandan también mensajes hermosísimos y ahora que Colombia, Dios mío, yo quiero conquistar mi país, me gustaría mucho que los colombianos conocieran un poquito más de mí, de mi música, de mi carrera. Pero claro, pero es que apenas te estás presentando, hay una boyacense extraviada en Holanda cantando rock, buenísimo, ¿o no? además cantando buen rock, que es lo más importante. Sí, aquí estoy, vivo en Hidro con Hidro con Hidro y ahí tenemos a una compatriota, pero entonces más o menos los planes para la gira sería que después de la mitad de año. Sí, teníamos, por ejemplo, a mí me llamó Frank hace unas semanas pasadas que él es mi manager y me dijo, listo, ya hay un festival en Valencia, te quieren allá, no sé qué más y súper chévere. y le mandaron después un mensaje y él me dice que a última hora cancelaron porque quieren solo ahora artistas locales, solamente en Valencia por lo de la pandemia. Entonces, yo pensaría que después del verano, yo diría, me atrevería a decir por ahí, agosto, septiembre, aquí en Europa, depende cómo vaya el tema de las vacunas, ¿no? Pero sería más o menos como eso, imagínate. Bueno, y presentaciones allá donde estás en Holanda, has tenido y cómo ha sido esa vida artística tuya allá en Holanda. En Holanda lo gracioso es que, Jaime, yo comencé con esto, con la carrera y llegó el virus, ¿cómo hacemos? Entonces, presentaciones, yo mañana voy a hacer una presentación pequeña de la canción de Pinsarmi pero en versión acústica. Incluso creo que si me escuchaste ahorita cantando se nota la voz un poco cansada porque hoy estuve todo el día porque mañana lo voy a hacer, lo voy a hacer en mis redes sociales, voy a hacer una presentación con una guitarra acústica del tema de Pinsarmi. Bueno, ¿y por qué no nos dan las redes sociales Grace? Sí, mira, me pueden seguir por Instagram como Grace de Gier, lo mismo por Facebook como Grace de Gier, allí estoy contando noticias mías, estoy también compartiendo cuando tengo entrevistas, estoy compartiendo artículos, mis temas, mis canciones, muchas cosas, entonces en realidad los espero, lo mismo en YouTube, mi canal de YouTube y mis plataformas Spotify, Apple Music, todo eso, los espero allá porque tengo mucho, mucho que compartir aún. Y después de Piensa en mí, ¿cuál es la canción que viene para Colombia? ¿Ya tienes alguna prevista para lanzar aquí a tus seguidores en Colombia? Sí, 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 con Pi, ella es mi jefe de prensa en Colombia, tenemos en la mira mi canción, la que es en inglés, porque esta es una versión electro pop rock, es con un salsofón y yo creo que va a gustar muchísimo, ella está encantada con esta canción. Y otro tema que vamos a lanzar es Dame tu mano, que es el tema que yo le dediqué a mi hijo menor, porque mi bebé casi muere estando en mi vientre, él solamente le dieron un 5% de vida y yo se la escribí a él. Entonces yo creo que esta canción va a impactar bastante a las madres, a todas las mujeres que han sufrido en algún momento por sus hijos cuando están enfermos o alguna cosa así, entonces esta canción también viene para Colombia. Bueno, ¿cuántos años tienen sus dos niños? Tienen 5 y 2 añitos. Están pequeñitos, mejor dicho, apenas terminó de darle el tetero al pequeñito y al mismo al escenario, pues eso está chévere, pues Greg, nos alegra mucho saber que hay una colombiana talentosa triunfando en Holanda y que va a seguir creciendo. Ay, muchas gracias, estoy súper contenta, gracias a Dios, muy positiva y yo sé que esto apenas es el comienzo. Claro que sí, por acá seguramente nos conoceremos algún día. Acá lo esperamos en Colombia. Le llevo un quinto holandés. Uy, qué delicia, está bueno, está bueno, está bueno, un abrazo, Grace. Un besote a todos, mil gracias por la invitación, te cuidas, te cuidas, Con mucho gusto. Muchos equitos, Grace. Ahí la tenemos de las hermosas tierras boyacenses a las ciudades como que hay en Holanda, ¿no es cierto? En Amsterdam y todo lo demás. En Amsterdam. Y una propuesta música que es interesante porque fíjate que ya popsito y roccito no hay casi. Rock, rock, rock así como ese no hay mucho, la verdad, y me gustó mucho la voz de Grace, la verdad, me parece muy chévere. Habrá que ver, mañana estaré pendiente de su desconectado, como de pronto decimos por acá, y nada, negrita, nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más chisme y más música porque por aquí nos están jalando las orejas. Bueno, pues ya regresamos. Ok. Ok. Ya regresamos con A Calzón Quitao. En temporada de lluvias. Crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Gobierno de Colombia. Estas son las voces que te acompañan todos los días en Radio Online. Graciela Torres Jaime Alfonso Alexa López Aira Valencia Mónica Sierra Marta Liliana Ruiz Marilyn Patiño Carlos Reyes Cristina Liri Bajo la dirección general de Jairo Chaur Radio Online Hacer realidad un proyecto no es un trabajo fácil. Se necesita un equipo que lo estructure y gerencie de forma adecuada. Un equipo que lo haga realidad en tiempos y costos eficientes. Porque transformar vidas es materializar grandes ideas convirtiéndolas en proyectos bien ejecutados. Es brindar oportunidades y entender que el futuro es de todos. Para ello la empresa nacional promotora del desarrollo territorial ofrece sus servicios y líneas de negocio a entes nacionales y territoriales para trabajar por el progreso de las regiones. En territorio transformamos vidas. Ninguna montaña del mundo alberga tanta diversidad ecológica como la Sierra Nevada de Santa Marta. Territorio del Jaguar y el Caimán Aguja concentra los ecosistemas más representativos de la América Tropical. La nieve, el páramo, la selva húmeda, la andina y el bosque seco cubren esta poderosa montaña. Proteger los latidos del corazón del mundo es proteger nuestra vida. Vecina, ¿cómo le parece que anoche revisé el CISBEN y no aparece en mi puntaje que es que una letra y un número? Tranquila, mi bebé, es que lo que me explicaron es que lo están modernizando. Ah, pero es que yo ahora estoy en A1. ¿Eso qué es? Son grupos. En A y B estamos los más pobres, en C los que no necesitan tanto y en D los que no requieren nada. Además, cada letra viene con un número. Por ejemplo, usted que es A1 tiene más necesidades que un B5. O sea, que nos organizaron por grupos. Sí, además, pueden encontrarnos más fácil porque saben en qué parte del municipio estamos los más pobres para que los programas sociales puedan encontrarlos. El CISBEN avanza en su actualización y mejora para ustedes, para todos. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Soy Juan Camilo Quintana, usuario del CRI, miembro de la Fuerza Pública y nadador paralímpico de las Fuerzas Armadas. El CRI me cambió todo. La mentalidad, el chip, me inyectó además esas ganas de vivir a plenitud. Tras mi proceso en el CRI, estoy convencido que para amar, trabajar y hacer deporte, no necesito de los pies, solo necesito corazón, mente y ganas para hacer bien las cosas. Radio online, la nueva forma de ver la radio. Las vacunas contra el COVID-19 son el resultado del trabajo mancomunado de miles de científicos en el mundo con la biotecnología más avanzada. Estos biológicos se han desarrollado en tiempo récord, ya que se han testeado en más personas que en muchas vacunas anteriores para otras enfermedades. Como resultado, tenemos vacunas que se han probado en miles de personas, aprobadas por las agencias reguladoras y con análisis puntuales que han permitido comprobar su seguridad y efectividad alrededor del mundo. Un logro importante en la ciencia del que ahora debemos ser parte. ¡Vacunémonos! Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. ¿Más preguntas sobre las vacunas? Aquí te damos cuatro respuestas para salir de dudas. Primera, no serán vacunados los niños, niñas y adolescentes hasta los 15 años, debido a la ausencia de evidencia sobre la eficacia de la vacuna en estas edades. Segunda, las mujeres embarazadas tampoco serán vacunadas por la misma razón. No se tiene evidencia sobre su seguridad en períodos de gestación. Tercera, la población migrante en condición regular sí está incluida en las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación en el mismo orden. Cuarta, la vacuna funciona después de completarse las dosis requeridas y cuando el cuerpo genere sus propias defensas. Esto toma tiempo, así que debes seguir usando tapabocas, manteniendo el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, mi querido Jaimito, aquí tengo a mis amiguitas las abejas dándole vueltas a las florecitas que tengo frente a mi ventana. Pues, Negrita, porque está haciendo el solazo. Claro que sí. Y entonces, nosotros regresamos aquí en Calzón Quitao y tenemos una súper invitada, mi querido Jaimito. Tenemos antes un chismecito. Pues, como quieras, tenemos una súper invitada, Negrita, pero quiero contarles un chismecito antes de ir con ella y es de la revista Vea Negra. Resulta que la NASA, la revista Vea, quiere tener un programa, un magasín de entretenimiento y van a arrancar como con pilotos, digámoslo así, que son unos podcast o unos clips en sus páginas de YouTube y en sus redes sociales. Así es. Ellos quieren incursionar, ajá, ellos quieren incursionar en los magasines de televisión. Sí, pues, muy bien, todo el mundo tiene derecho, y ahora con las redes todo el mundo, pues, obviamente, tiene, sí, ¿no? Que todo el mundo es un influencer, todo el mundo, como uno pueda tener hasta tantas plataformas, se convierte en un influencer. Bueno, pues, ojalá que les vaya bien, pero que ojalá que les den el crédito a las fuentes de donde sacan los chimes, ¿no? Entre otras, acá lo han quitado. Sí, y sabe también, por ahí que me enteré, todavía no tienen muy planeado cómo van a ser, cómo va a ser el desarrollo de este magazine o de estos clips, pero sí están, mirando a ver si consiguen presentador o presentadora. Entonces, por ahí están mirando ciertos personajes, están echándole el ojo a uno que otro, a ver cómo evoluciona y cómo se cuece este proyecto de la revista VEA. Bueno, pues, ojalá que les vaya muy bien, porque lo que necesitamos es programas de entretenimiento para darle visibilidad a mucho talento, realmente talentosos, ¿no? No hay las que, pues, se suben a las redes lo que ellos les provoca, como ellos creen que son, como quieren que los vean y más, ¿no? Gente que uno, sea el que le reconozca el talento por su trabajo, no que ellos se crean talentosos, y la verdad es que morirán engañados. Óigame, venga, mi querido Jaime, ayer su mercencito habló acerca de los productos que van a estar en Netflix, ¿no? Este año, que son interesantes de los colombianos, y hago una pausita ahí porque la gente cree que es un gran logro que Netflix o Amazon, o no, el dinero, el dinero, el dinero, lo pasen, ¿no? Lo que pasa es que ese es el negocio de ellos. Uno produce su propia historia, lo que, el producto, y se lo ofrece a ellos, y ellos, si les parece atractivo, lo compran, no dicen, bueno, venga, pasémoslo, y vamos, pues, miti miti, o como haga uno la negociación. En otros casos, pues, el propio, la propia plataforma es la que solicita que le hagan una historia. ¿Verdad? Porque es que sea tan difícil porque todo el mundo lo vuelve un mint, pues, uy, no, Netflix nos compró. Sí, claro, chévere que Netflix le compre a uno, pero el que pone la plata es uno, no Netflix, entonces, cuidadito, pues. La producción es de los canales, sí, señora. De los canales y de uno mismo, si nosotros, no estamos en Netflix, pero estamos en el canal de Radio Online, ¿o no? Venga, mi querido, es que hablando de estos productos de Netflix, me entere que el productor, el que se metió la manita al bolsillo para sacar la plata y, pues, ir con, con Juanpi, en el canal Netflix fue Juan Pablo Rama. Él es el productor, el que le dijo, venga, hermano, que usted es muy calentoso y eso es cierto, hagamos una cosa, pues, un programa para que usted, pues, si lo ofrecemos en Netflix y obviamente, pues, Juan Pablo ya tenía nexos con Netflix, con los productores, porque recuerde, pues, que fue el protagonista de Distrito Salvaje, ¿no? Un soriado que tuvo mucho esto en esta plataforma. Así es de que, entonces, lo que se necesita, justamente, es un productor que ponga el billetico y uno, uno, pues, hace el producto y lo mercadea. Por eso, también, es que regresa, después de muchos años de ausencia, Danilo Santos a la pantalla chica, porque también, pues, hicieron, ¿cómo es que se llama el programa de Danilo Santos? ¿Pajo Perfiles? No, Perfiles Falsos. Perfiles Falsos. Él también, pues, consiguió quien le haga la inversión de capital y hizo su propia producción y seguramente va a ser reto porque es más bien como de suspenso como detective, ¿no? Y eso, a mí por lo menos me encanta. Así es de que vamos a buscar, pues, obviamente, patrocinador para que nosotros nos hagamos una serie. Venga, mi querida Aime, pero ayúdame. Sí, hablemos, hablemos, porque nos pusimos a chismosear al comienzo acerca de cómo le fue a Lala Cesta y yo dije, pues, que sacó 6.8, estuvo entre los cinco primeros, que para mí es un excelente rating porque es un producto difícil, ¿no es cierto? Dice, wow, el mundo de los transgéneros, de los transexuales, de la comunidad LGTBI y como que es la primera vez, pero yo creo que en RCN están muy contentos con el rating porque son 6.8, muy pronto yo los veré sobre los siete puntos. Pues, Negrita, esperemos a ver cómo va evolucionando. Como yo siempre he dicho, hay que dejar que maduren los productos que de verdad llamen el atractivo de los televidentes, Negras, porque pues, fuera que mucha gente no se haya enterado que ayer era el lanzamiento, que hoy es el segundo capítulo, me imagino que ya saben más o menos de la historia, ya me imagino que sabrán quién es la protagonista y todo eso siempre causa como la necesidad o la curiosidad de ver las cosas. Entonces, eso es muy llamativo y esperar a ver cómo les va esta noche, ¿no? Oigan, me emita y cómo le pareció la voz de la protagonista, ¿cierto? Como que uno hace como que se frunce. Pues, Negrita, la verdad es que yo conozco mucha gente así, transexual, y pues, tienen esa voz, la verdad. El tratamiento que les hacen y el cambio, pues, la reasignación sexual no afecta mucho la voz, no les ayuda mucho con la voz, ¿o sí? No, yo creo que es que a veces toman como unas pastas, se me fue el nombre, pero son como unas pastas que le ayudan, por ejemplo, a evitar los vellos faciales y toda esta clase de cosas y eso creo que, creo, que lo que hace también es que le ayudan un poquitico como a aclarar la voz, que no sea tan grueso sino aclararla un poquito y nada, ya pues, creo que cada quien hace como su ejercicio para que de pronto esa voz grave, gruesa, sea un poquitico mucho más delgadito sea mucho más de mujer y pues, eso sí, el que quiere marrón es aguanta tirón, negrita, y si es un proceso en los que van dando porque es que negrita, esto es un proceso, no es que la noche a la mañana sino es un proceso que la mayoría negra requiere ayuda psicológica, médica, un grupo de personas al lado para que de verdad salga a buen término esta transformación. Bueno, pues ahí seguiremos, querido, ahí seguiremos y pues obviamente muy pendientes de la pantalla, chica, pero qué tal si ahora sigamos con nuestra invitada. Sí, señora, démosle la bienvenida a Catalina Sánchez Sánchez, ella escribió el libro De Regreso al Camino Gracias al Cáncer. Catalina, bienvenida a Cartón Quitado. Hola Catalina, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Jaime, a la negra candela, muchísimas gracias por la invitación a este programa, estoy más que contenta de compartir con ustedes un ratito. Bueno, Catalina, se habla mucho del cáncer, tengo entendido pues que la tecnología médica ha avanzado muchísimo, la ciencia médica para los tratamientos, para la prevención y pues como dice el refrán, cada uno cuenta y habla de acuerdo a cómo lo da en el baile. Sabemos que usted padeció de un cáncer, cuéntenos sus experiencias, cuál es el balance que ahora hace después de que creo ya lo tiene superado. Sí, tuve un cáncer, un cáncer que lo detectamos de manera tardía y como tú dices, la ciencia ha avanzado mucho y digamos que en el tratamiento del cáncer se requiere un trabajo en equipo, ¿no? Tanto de la ciencia que ha avanzado tanto, igual el paciente igual la familia del paciente. Yo corrí con la suerte de dar con un oncólogo que fue muy, pero muy profesional en el manejo de la enfermedad. Yo puse de mi parte y apliqué todas las herramientas que tenía a disposición en ese momento y mi familia y mis amigos se portaron a la altura. Fue todo un conjunto que se dio para que yo pudiera superar la enfermedad. Pienso que si hubiera fallado alguno de estos pilares y yo no estaría acá. ¿Cuál es la primera recomendación, Catalina, cuando a uno le dicen usted tiene cáncer? Bueno, la primera recomendación a una persona que está recién diagnosticada es que se desahogue, que deje que sus sentimientos corran, que no se repriman, que llore, que grite, que se exprese porque el camino que viene es duro y necesita estar fuerte. Si se reprime por no lastimar a fulano o porque no lo vean triste o por no perder el control, esos sentimientos se le van a quedar por dentro y no va a tener, digamos, la fuerza para lo que viene. Eso es absolutamente cierto. Eso es verdad, sí. Pero bueno, Catalina, ¿por qué se motivó a escribir el libro? Que el libro es exactamente eso, como consejos para llevar y sobrellevar el cáncer. Cuéntanos un poco quién la inspiró, quién le dijo hágalo o en qué momento decidió usted escribir eso. Bueno, entre quimioterapia y quimioterapia uno vive unos capítulos, unos episodios de verdad muy difíciles. Y a mí me gusta escribir, igual me gusta tocar el piano, pero igual me gusta escribir. Y escribía unos blogs y un amigo mío que es cardiólogo, se llama Miguel Alberto Baca, me dijo, está buenísimo su blog, haz un libro. Y fue idea de Miguel que yo escribiera el libro y dije, hombre, sí, me puse en la tarea y dije, voy a dejar un recopilado, una compilación de experiencias, de consejos y por qué no pues compartir la experiencia con otras personas que tal vez puedan necesitar un punto de vista en esos momentos, ¿no? Bueno, Catalina, usted cree que a pesar de los avances de la ciencia médica, una persona que se ha diagnosticado con cáncer sufre el mismo pánico de cuando no estaban tantas soluciones a la mano como hace, no sé, 30 años o 40 años. Bueno, yo pienso que hace 30 o 40 años las cosas eran muy diferentes. mi abuela murió de un cáncer muy parecido al que a mí me dio y creo que antes no había ni psicólogos ni todas las herramientas que hay ahora para que uno pueda superar esa enfermedad y de alguna manera pienso que ahora, hoy por hoy, las cosas son muy diferentes y eso es un grandísimo apoyo porque pues cuando uno tiene cáncer uno tiene la muerte cerca y así haya todos los apoyos y todas las ayudas y la ciencia tenga como mucho adelantado. Uno es un ser humano y la ciencia no puede tomar decisiones por uno y la parte emocional, la parte personal y espiritual son definitivas en la superación de la enfermedad. así los oncólogos y la ciencia haga milagros o la cirujana que lo opera a uno haga milagros. Si el paciente está muy triste, muy deprimido y la situación que lo rodea es muy caótica, mire, no lo logra. Bueno, por ahí dicen que lo peor de una enfermedad es el desconocimiento de que uno tiene la enfermedad. ¿Usted qué le puede decir a esas personas? Usted dijo que el cáncer se lo había detectado tarde. Ahora, ¿qué pasa por esa experiencia que podemos decir que es una sobreviviente del cáncer? ¿Qué le puede decir a las personas que o le tienen miedo hacerse un examen o tienen algún indicio pero les da miedo porque de pronto puede salir positivo el resultado? ¿Qué le dice a ellos? No, mire, no pierda tiempo. Haga lo que tiene que hacer. A mí me detectaron el cáncer tarde porque yo fui negligente y yo no fui al médico. Como a mí nunca me daban ninguna gripa siquiera, eran bastante fuertes. Yo no le puse atención a síntomas que eran más que evidentes y yo pensé no, eso se me pasa, eso se me pasa porque siempre yo me recuperaba y no. Yo pienso que hay un punto en el que uno tiene que ser sensato y decir no, tengo que ir al médico y la otra recomendación es estar siempre muy saludable, hacer ejercicio, comer bien, eliminar los tóxicos de los alimentos, de los productos que uno consume, de la ropa porque uno tiene muchos tóxicos en el cuerpo y sin darse cuenta esos tóxicos pasan su factura y pueden llegar a costarle a uno la vida sin que uno pueda hacer nada, uno no debe acumular cosas tóxicas en el cuerpo, igual en la mente, uno no debe andar consumiendo información que lo intoxica uno, igual no debe andar reprimiendo enfermedades psicológicas porque eso en su momento pasa factura. Bueno, Catalina, hablemos cómo le ha ido en la venta del libro desde el momento en que salió. Bueno, el momento en que salió fue hace muy poco, entonces todavía no tengo una estadística de cómo nos ha ido con la venta del libro. Puedo decir que las personas con las que yo tengo trastorno cercano les ha gustado, me han hablado muy bien, me han escrito cosas muy bonitas, me han dicho que si por favor escriban a otro, me piden el favor de que escriba otro libro. En general la aceptación ha sido buena, el director de la editorial con la que traté el libro estaba muy contento y la Panamericana que es la librería en donde se consigue dio muy buen visto con respecto al libro. De hecho, pidió más ediciones de las que se habían hecho. ¿Usted quiere decir que vamos con un segundo tiraje de ese libro? No de ese, yo quiero hacer una investigación. ¿Sí? O sea, algo más quiere profundizar. Sí. ¿Y qué quiere profundizar, Catalina? Bueno, sobre los cuidados paliativos con las terapias, sobre el tratamiento psicológico de la parte de recuperación en el tratamiento, la parte psicológica es fundamental en el tratamiento del cáncer, ¿no? si uno descuida esa parte no lo logra. Yo tenía compañeras en la clínica que tenían cánceres un poco menos agresivos que el mío y más detectados de manera más temprana igual murieron. Porque pues ellas no querían no tienen la fuerza mental, la fortaleza mental. Vea, uno tiene que querer vivir y hay personas que tienen unos cánceres horribles, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de colon, pero lo logran, logran sobreponerse a la enfermedad y curarse sin recaída. Hay personas que lo logran y yo estoy convencida de que el dominio de la mente sobre el cuerpo es radical en el tratamiento de la enfermedad. la conexión con la parte espiritual es fundamental para que uno pueda superar la rudeza del tratamiento y además erradicar la enfermedad del cuerpo. Es que, mire, el cáncer es una enfermedad que se manifiesta en el cuerpo pero tiene raíces emocionales. Sí. El cáncer es una muerte que se manifiesta en el cuerpo cuando a uno se le empieza a morir la esperanza. de vivir, de amar, de tener objetivos en la vida. Esa es una bonita definición. usted es pedagoga musical. Esa música que tanto ha intervenido, que tanto ha ayudado a mejorar la distancia. Vea, yo sin la música me hubiera muerto, Jani. entre quimioterapia yo apliqué los conocimientos que tenía en musicoterapia y logré estabilizar un poco la vibración fundamental de mi organismo y también ponía la música que era mi música favorita. Después de la operación hice un recorrido por toda la literatura musical y eso me ayudó a reconfigurar todo mi sistema cognitivo porque yo quedé muy mal. Y después de que pasó el tratamiento uno ya empieza a sentir la secuela y si yo no pudiera tocar piano y poner a funcionar mi cerebro yo no podría sostener esta conversación que tenemos porque las quimioterapias lo dejan a uno muy mal y la música es fundamental en el tratamiento del cáncer para mí pero como le digo cada persona puede encontrar sus rutas para sobreponerse porque lo que importa es la guía del espíritu en la superación de la enfermedad. Catalina ¿usted nos puede decir cuánto tiempo más o menos duró lidiando con este proceso? Yo empecé a ponerme muy mal bueno digamos que resumiendo llevo ya casi dos años pero bueno ha sido muy valiente justamente porque es una pelea pero grande son ganar batalla tras batalla y con mucha inteligencia con mucha paciencia no negrita no no negrita es lo contrario no hay que pelear es todo lo contrario entonces ¿cuál es la actitud que uno debe asumir? ¿qué es lo que uno tiene que hacer Catalina? no hay que pelear lo que hay que hacer es dejar de pelear reconciliarse perdonar reconciliarse con uno mismo reconciliarse con tu pasado amar entregarse a las bondades de las cosas bonitas de la vida valorar lo sencillo creer con sinceridad que los oncólogos y los cirujanos están haciendo de verdad su esfuerzo para que uno viva amar la familia amar cada minuto y entregarse con total firmeza al momento presente sin amargarse por el pasado sin angustiarse por el futuro sino lo contrario yo no diría que hay que pelear por la vida diría que es el momento de acabar con esa pelea por la vida y empezar a vivir con amor con armonía eso que usted tiene en su cabeza se le va a cristalizar tarde o en frente si usted piensa en pelea usted pelea y usted no puede ganar una pelea contra el cáncer el cáncer es una enfermedad terrible usted lo que tiene que hacer es llenarse de vida el cáncer es una muerte que está en el cuerpo si usted se llena de vida vida se le llena en el cuerpo ¿sí? yo sí soy una partidaria del tema de luchar contra el cáncer yo diría más que hay que cambiar ciertos términos porque la mente se condiciona y diría que es más amar la vida volver más sólida la vida afirmar la vida eso es en un sentido sustituir la muerte por vida porque el cáncer es la muerte en el cuerpo y hay que sustituirla por vida el cuerpo es bastante práctico muy maleable y se ajusta a lo que tiene uno en el alma vea pues está muy bien esta definición bueno Catarina ¿dónde podemos conseguir su libro? mi libro se consigue en librerías panamericanas también en la tienda virtual de la librería panamericana y la librería en donde nosotros publicamos el libro se llama Medina Liber Editorial Transnacional tiene una tienda virtual y en la librería se puede conseguir desde cualquier parte del mundo en sus respectivas monedas y con el envío a cualquier parte del mundo bueno pues Catalina muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación no muy agradecida estoy con ustedes espero que no se dejen estresar mucho que mantengan siempre cercanas a las personas a las personas que aman que se llenen de armonía porque cuando uno vive muy en la pelea te da cáncer vea pues ahí ya sabemos una sabiduría la sabiduría de una persona que ya tuvo esa experiencia pues Catalina muchísimas gracias por atender nuestra invitación y hasta la próxima vez gracias Catalina esperamos su segundo libro muchos éxitos hasta luego chao chao bueno negrita nos vamos a un corte a comerciales pero ya regresamos con nuestro último bloque más invitados y más firmecitos así que claro que sí ya regresamos con a calzón quitado somos radio online la radio del entretenimiento en Colombia Atlántico un territorio que resupira ambiente donde se transforman vidas y se progresa con una amplia oferta ambiental que invita a recorrer lugares mágicos donde se protege y se cuida la vida planificando conservando y disfrutando el renacer de su biodiversidad su gente de buen ambiente hace de este departamento un sitio inolvidable Atlántico integración total en un solo territorio CREA Corporación Autónoma Regional del Atlántico desde Bogotá Colombia esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evolucionan esta es tu radio online en el oriente caldense habita el tití gris un primate endémico de Colombia esta especie vital para la regeneración y conservación de los bosques donde habita se ve amenazada por la destrucción de su entorno natural y por el tráfico ilegal de fauna silvestre como mascota el centro de rehabilitación de fauna silvestre del oriente de Caldas propiedad de Corpo Caldas se ha especializado en la conservación del tití gris los ejemplares rescatados del tráfico ilegal son atendidos por un equipo de profesionales que recuperan las condiciones físicas comportamentales y sanitarias propias de la especie para regresarlos a su hábitat natural conéctate con las redes sociales de Radio Online en Facebook somos Radio Online Colombia síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live en 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba Radio Online y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día síguenos como arroba Radio Online Co todos nuestros contenidos en tus redes favoritas en el territorio Cornare contamos con una estrategia llamada bosques y alimentos que busca disminuir la generación de gases efecto invernadero y el deterioro de los recursos naturales mediante la implementación de sistemas agrarios sostenibles integrados con el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente que garantizan la seguridad alimentaria y comunidades rurales adaptadas al cambio climático Cornare conectados por la vida a la equidad y el desarrollo sostenible lobo de la comisión de regulación de comunicaciones Radio Online la nueva forma de ver la radio estamos presentando a calzón quitado el dueño del barco y es la última canción de Manu La Habana por eso le damos la bienvenida a Manu bienvenido a calzón quitado ya tú sabes mi gente de Colombia bienvenido a toda mi gente de calzón quitado ya tú sabes Manu La Habana eso es esa buena energía pero bueno Manu háblenos un poquitico de esta canción el dueño del barco cómo fue que se creó por ahí me dicen los chismosos que está dedicada a los envidiosos cuéntanos un poquito mi papá y yo matado literalmente es para toda esa gente que está detrás de bueno tú mismo la misma negra candela ya tú sabes debe tener una cantidad de gente envidiosa porque es exitosa en la televisión toda esa gente que no los deja vivir que está preocupado el marido de la esposa de esto de lo que tiene lo no tiene bueno ya tú sabes no gastan el tiempo dediquen el dueño del banco bueno y cómo fue la inspiración quien la escribió hablemos un poquito como de ese proceso bueno yo escribí la canción yo escribo todo lo que tú escuchas de mano en la mano lo escribo yo yo soy compositor y aparte arreglista yo estoy metido también en la producción musical entonces soy como prácticamente el señor del barco así que ya tú sabes él es el todero él es el todero y así entonces uno controla absolutamente toda su canción para que sea un éxito entonces de eso se trata ¿cierto? que tiene todos los tiros agarrados pues me parece muy bien y entonces así es en todas las acciones de su vida de todo está adueñado o mano de todo de todo lo aprendí lo aprendí bueno con los golpes de la vida tú sabes que en este negocio hay muchos estafadores hay mucha gente que quiere verte mal y de hecho este tema está dedicado específicamente a esas personas y todas esas personas que me dijeron que no en algún momento pues bueno ahí está el desahogo o sea pues que les está dando una cachetada con guante blanco exactamente sí o no venga les devuelvo con mi tema musical y mire que no servía ah venga les muestro que sí señores que ustedes son los que no saben exactamente y también lo que yo le decía muchachos un tema que yo traté de hacer también para que las personas como tú como él como todas las personas que trabajamos en el medio tú sabes que siempre tenemos mucha envidia atrás y ya tú sabes lo que dice al principio te molesta que a mí me va mejor que tú yo no tengo culpa que te coma tu actitud cuando te deseo bien me pagan con salud sé que tú quieres mi casa mi vida mi gato y también mi salud literal eso es pero bueno Manu hablemos un poquito del video porque el video lo protagonista con su esposo cómo fue esa media novela chiquita de dos minutos cómo fue la interacción qué pasó de chévere entre ustedes dos cuéntanos un poquito como esa experiencia oye bueno mira primero que nada como ustedes son viendo un medio que hay tanta confianza y bueno quiero que sepan desde ya que gracias a Dios con mi esposa ya pasamos parte de las primeras seis quimioterapias mi esposa la bueno tiene cáncer de mama y gracias a Dios es muy pequeño diciéndote esto mi hermano creo que estoy pasando el momento más difícil de mi vida pero mi esposa es mi todo es mi manager es la que ha levantado mi carrera es 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 lo más grande y doy gracias a Dios de que es muy pequeño el tumor y que gracias a Dios está todo saliendo bien con la salud que es lo principal y fue muy agradable trabajar con mi esposo mi esposo es una persona que trabaja muy bien el business de la música es una persona muy inteligente psicóloga y bueno se metió en la música por mí en realidad y bueno por hoy es mi manager y es la gestionadora de muchas cosas y esto es un negocio familiar y pues bueno ahí estamos echándolo para adelante ya tú sabes pero bueno de todas maneras pienso que la situación de tu esposa te ha fortalecido ¿verdad? y te ha abierto un poco como el panorama musical y del mundo totalmente no le deseo a nadie lo que vivimos al principio gracias a Dios que ha ido bajando la cosa y como te dije milimétrico muchas gracias a Dios y a los santos de que es algo milimétrico y pues bueno las primeras veces fue terrible fue masticar esto imagínese la mejor amiga de mi mujer murió de cáncer muy joven a los treinta y tantos años eso fue un golpe duro para ella un golpe para mí también son cosas que uno no está preparado para recibir en la vida y pues bueno lo que me dio es por escribir más canciones le escribí un tema también que se llama Levántate que en algún momento lo tiraré y mucha ha sido un momento que mi carrera está subiendo estoy nominado a los premios Pulsar en Chile con corazón latino que es como los premios los nuestros pero en Chile grabé ahora Candela con Jero que es el productor musical de Américo y ya se ganó un Grammy han venido muchas cosas y yo creo que es en base al esfuerzo y a la actitud que tenemos yo creo que Dios está viendo eso ya tú sabes pero claro que sí bueno hablemos un poquito del dueño del barco ¿cómo lo han recibido sus seguidores? ¿cómo le dan las redes? estoy súper contento en Spotify está todo pasando en Spotify están agregados muchas playlists en YouTube está recién lanzado y ya tienes varios mil miles miles de visitas y eso nos tiene contentos siendo que nosotros estamos de forma orgánica eso es súper importante y está todo pasando está todo pasando en las redes sociales en Instagram también tenemos un reel donde yo el rapeo entre medio ciertas cosas y tenemos como 13 mil visualizaciones en un solo reel y está todo pasando gracias a Dios la gente le está gustando el mensaje que como te había dicho la otra vez que Manu La Habana no dice malas palabras en sus canciones y aún así estoy haciendo una tiradera urbana que es prácticamente una crítica y no digo malas palabras entonces la gente le está gustando le está gustando el flow y ya tú sabes estoy contento con eso pero qué bueno hablamos un poco también como de la mezcla de sonidos porque es que esto sí es música urbana pero tiene ahí metido como algo de son como algo unos visos de la tiradera como tú dices hablamos un poquitito como de esa búsqueda de sonidos mira es muy extraño porque siempre yo soy muy exigente en la música yo toco flauta otra vez entonces por ejemplo la idea del dueño del barco al principio donde sale esas son ideas mías ¿me entiendes? de la flauta y de cierta forma soy muy exigente en la música yo podría dormir en un estudio musical y sí nace esta mezcla de Manu La Habana como yo tengo una forma tan propia de cantar y de rapear muy extraño ahí nace esta mezcla de por ejemplo el dueño del barco tiene un poco de danzón un poco de chachachá un poco de trap un poco de rap y esta mezcla es lo que hace conmigo que nazca Manu La Habana es muy extraño pero gracias a Dios se dio pero bueno Manu rapeanos un poquito a ver rapea 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 la parte que más me gusta a mí así realmente cuando digo toma pirina cogelo suave te tengo en la mira a mí si no puede faltar me respeto en esto ustedes son como yo soy el abuelo y ustedes los nietos como Vin dícelo como Toretto rápidamente yo los hago fetices que están parados y que están bien quietos y no sabes lo que está pasando mientras Manu La Habana está rapeando yo voy zumbando y voy tirando lo que mi mente va imaginando y voy puliendo y voy limando cada palabra que voy sacando todos los santos me están cuidando por si me caigo y me voy levantando tú me quieres y yo me levanto tú me envidias por mi brillo y porque yo canto te molesta mi salud mi amor y mi santo marinero atención llegó el dueño del bar se me fue la mano pero salió buenísimo porque la francesa que dice yo soy el abuelo y ustedes los nietos es bestial o no porque siempre lo tratan de descalificar a uno porque tiene unos años más y resulta que el cuento no es por ahí es la experiencia claro y de hecho lo digo literalmente como Vin Diesel de la web de la experiencia pero digo como Vin Diesel o como Toretto el personaje y el actor rápidamente yo los abofeto por Rápido y Furioso que no se metan conmigo porque esto es rápido aquí ¿me entiendes? está todo escrito o pensado pero está muy bien y hablar de eso porque me dijiste que tenía muchas visualizaciones en una en una rapiada que hiciste en tu canal de YouTube ¿cómo es eso? tú te sientas de un tema y empiezas a rapear a imaginarte las cosas y las palabras van fluyendo o cómo manejas ahí internamente la cuestión no, por ejemplo cuando yo ya me dedico específicamente a escribir de un tema yo me siento al frente del computador o me siento en una libreta como se dé o en el teléfono como quiera que esté en hoja donde quiera escrito a mano escrito en computador trato de siempre que lo que escribo en las hojas trato de siempre ponerlo en computador porque lógicamente para que quede en la nube yo escribo generalmente mis letras las escribo en una aplicación que se llama Evernote entonces ahí yo tengo todo guardado y tú sabes las letras hay que tenerlas bajo siete llaves porque hay mucha gente que se dedica a copiar y el plagio y el plagio de la música está a la orden del día pero completamente de acuerdo mano hablemos un poquito ahora de conciertos virtuales de conciertos presenciales como está la agenda oye mira la agenda yo tengo bueno yo tenía fecha cerrada ya directamente en vivo y el tema de la pandemia bueno pues bueno tú sabes que ha trazado mucho si tengo presentaciones online te voy a ser súper sincero no me gusta no me gusta hay algo que no yo soy un artista que le gusta el público le gusta estar ahí compartiendo con el público mis shows son como prácticamente ir al gimnasio son shows súper súper activos y y y de cierta forma lo único que estoy esperando es ya que saca la pandemia porque tengo fecha cerrada y no solamente en Chile tengo fecha cerrada en Ecuador y bueno hay conversaciones también en Colombia ya para cerrar fecha pero tenemos que simplemente esperar el tema de la pandemia bueno Manu tú en este momento ¿dónde estás viviendo? porque sé que el video se hizo en Chile totalmente sí yo tengo mi casa en Chile y tengo mi casa en Miami yo vivo en los dos lugares en este momento como la creación y el trato que se hizo nuevo con Jero que te comenté que se ganó el Grammy bueno estamos haciendo negocios con él entonces tenemos que quedarnos estamos terminando el nuevo proyecto que se llama Candela que viene vaya Candela Candela más pedajoso que la magarena está súper hiper comercial así que me tocó quedarme en Chile me tocó quedarme en Chile pero bueno pero se supone pues que ese proyecto de estar muy cercano para que salga ese proyecto vamos a estirar un poco más el tema del dueño del barco ¿por qué? porque todavía tenemos que hacer el video es un tema que va a llevar video estamos ya haciendo parte del libreto donde lo vamos a grabar todo el tema acuérdate que hay un montón de restricciones con el tema de la pandemia entonces aquí en Chile ya nos encerraron 15 días entonces en una cosa increíble la gente lo entiende sigue saliendo se siguen subiendo los contagios entonces es complicado para nosotros porque tú sabes que nosotros los artistas estamos en el último escalafón del gobierno ¿me entiendes? no llegan ni bonos no llegan nada ya tú sabes entonces de cierta forma no es fácil yo me estaba juntando una vez a la semana con los músicos ahora tuvimos que pararla una vez a la semana estamos ensayando full tres horas de ensayo y para ya estar súper caliente antes de tú sabes antes que toque estar preparado ya para cuando oye soltaron el circo dale los leones para adentro pero bueno y nos puede adelantar algo de esa de Candela de Candela algo un corillito algo una frase imposible porque todavía no está inscrito cuando él está inscrito y está el copyright y toda la bolada ya tú sabes yo puedo adelantar pero lo único que les puedo decir es que viene más pedajoso que la más pedajoso que la magarena y algo muy diferente así en serio pero ni siquiera una frasecita ni siquiera una frasecita nos adelantará que eso va a venir con baile y todo o sea con challenge y todo incluido mientras esté la pandemia tú sabes todo queda en un bla 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 y a la hora de cerrar ya tú sabes aquí en Chile si tengo fechas cerradas y en Ecuador también tengo dos en Chile tengo cinco fechas cerradas ya me entiendes pero lo que estamos esperando es que esto se suelte porque si no se suelte imagínate tú pues estamos completamente que van a Estados Unidos en Miami bien mira Miami nosotros estamos contentos porque sobre todo mira se los voy a adelantar para que ustedes vean que yo los quiero a ustedes porque si no yo no hablo de esto el negocio de Candela el negocio de Candela es un negocio grande y un negocio para USA es un negocio para Miami así que ya tú sabes ya tú sabes chicos atentos atentos pues mano muy rico volverlo a ver oye también es un mira esto es un medio que es un medio serio un medio que va directo al hueso a mí me gusta me gusta sobre todo conversar contigo porque tú eres polémica a mí me gusta la gente polémica ya tú sabes que tienen claro el espectáculo lo tienen claro claro que sí por eso era que te estaba diciendo que una del antico de Candela porque yo supongo que me lo hiciste en honor a mí por eso es que aquí me dicen artísticamente la negra Candela entonces es muy chévere es un tema que te va a alegrar mucho es un tema que específicamente tu nombre va a salir en el coro no te puedo adelantar más muy bien pues mano qué chévere volverlo a ver volver a hablar con usted y esperemos que nos veamos más pronto de lo que la gente crea no y prepárate prepárate que este lanzamiento viene el próximo viene siete ya vino así con Yati prepárate como viene el que viene viene bueno muchas gracias hasta la próxima muchos éxitos bendiciones mi gente Colombia para adelante para atrás ni va a coger impulso estamos totalmente de acuerdo bueno mucha alegría mucha alegría y de eso se trata mi querido Jaime eso es verdad negrita una energía como está la tarde en Bogotá solida eso negrita por eso me voy a despedir ya y nos vemos mañana a las dos y treinta de la tarde aquí en Radio no hay para más acá claro que sí chao chao si te gustó este video compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD la nueva forma de ver la radio Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia Conéctate con las redes sociales de Radio Online en Facebook